Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús les respondió, Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después le dijo, Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola, Había un hombre rico, cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba a sí mismo, ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y después pensó, Voy a hacer esto, demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma, Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, Insensato, esta misma noche vas a morir, ¿y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí, y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor arremete duramente contra el vicio de la codicia, y hay que prestarle mucha atención, porque nadie está libre de esta tentación. El problema del codicioso, es el amor desordenado que tiene, hacia sus bienes materiales, que hace que termine poniendo parte de su seguridad, en poseerlos y acumularlos. Termina buscando la satisfacción, no tanto en el uso de los bienes que posee, sino sobre todo en su posesión, la satisfacción del simple hecho de tener. Y hay que tener mucho cuidado, porque aficionarse a estas cosas, empequeñece nuestro corazón, y hace más difícil, que podamos desear a Dios con todo el ser, con toda el alma, y con todas las fuerzas. Porque el amor a lo material, nos divide interiormente. El remedio contra este mal, es aprender a compartir nuestros bienes, ser libres para dar, porque como decía el Papa Benedicto, los bienes que realmente poseemos, no son aquellos que guardamos para nosotros, sino aquellos que compartimos. Solo así, acumulamos esos tesoros inagotables en el cielo. Compartamos nuestros bienes, esa es nuestra mejor inversión, porque el día que Dios nos llame a su presencia, nadie se va a poder llevar las cosas que tiene en este mundo. En la otra vida, la única moneda que tiene valor, es la moneda de la caridad, de nuestras obras de amor. Hagamos buen uso de nuestros bienes materiales, vivamos la libertad y la generosidad, porque la moneda de la caridad, es la única moneda que salva, que tiene valor eterno. Que nadie que se acerque a ti, se vaya nunca con las manos vacías, siempre tenemos algo que ofrecer, nuestro tiempo, paciencia, nuestra caridad o nuestra oración. Soy el Padre Juan José Paniagua, y les doy a todos mi bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Memoria Madre Laura de Santa Catalina de Siena, en el lugar de Belencito, cerca de Medellín, en Colombia, Beata Laura de Santa Catalina de Siena, Montoya y Upeguí, Virgen, que con notable suceso, se dedicó a anunciar el Evangelio, entre los pueblos indígenas, que aún desconocían la fe en Cristo, y fundó la Congregación de las Hermanas Misioneras, Santa Úrsula y Compañeras Mártires, en la ciudad de Colombia, en Germania, conmemoración de las Santas Vírgenes, que entregaron su vida por Cristo, en el lugar de la ciudad, donde después se levantó una basílica, dedicada a Santa Úrsula, Virgen Inocente, considerada como la principal del grupo. Comentarios desde la Tradición de la Iglesia San Agustín, Obispo y Doctor de la Iglesia Sermón Rechazando darte, te pierdes Ser ricos, según la mirada de Dios Lucas 12, 21 Hermanos, examinad con atención vuestras moradas interiores, abrid los ojos, y considerad cuál es vuestro mayor amor, y después, aumentad la cantidad que habréis descubierto en vosotros mismos. Poned atención a este tesoro vuestro, a fin de ser ricos interiormente. Decimos que son caros los bienes que tienen un gran precio, y con razón, pero, ¿qué hay de más apreciado que el amor, hermanos míos? Según vuestro parecer, ¿cuál es su precio, y cómo pagarlo? El precio de una tierra, el del trigo, es tu dinero. El precio de una perla, es tu tesoro, tu oro, pero el precio de un amor, eres tú mismo. Si quieres comprar un campo, una joya, un animal, buscas los fondos necesarios, miras alrededor tuyo. Pero si deseas poseer el amor, no busques más que a ti mismo, es preciso que te encuentres a ti mismo. ¿Qué es lo que más temes dándote? ¿Perderte? Al contrario, es rechazando darte que te pierdes. El mismo amor se expresa por boca de la sabiduría, y con una palabra apacigua, y con una palabra apacigua, el desasosiego, en la que te mete esta palabra, date a ti mismo. Si alguien quisiera venderte un terreno, te diría, dame tu dinero, o para otra cosa, dame tu moneda. Escucha lo que te dice el amor por boca de la sabiduría. Hijo, dame tu corazón. Tu corazón estaba mal cuando era tuyo. Eras presa de tus futilezas, es decir, de las malas pasiones. Quítalas de ahí. ¿Dónde llevarlas? ¿A quién ofrecerlas? Hijo, dame tu corazón, dice la sabiduría, que sea mío, y no lo perderás. Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Mateo 22, 37 El que te creó, te quiere todo entero. Isaac el Sirio, monje, discurso, el manuscrito de nuestra vida. Discursos ascéticos, primera serie número 38. Esta misma noche, te reclamará el alma. Lucas 12, 20 Señor, hazme digno, de menospreciar mi vida, para obtener la vida, que está en ti. En este mundo, la vida se parece, a los que se sirven, de unas letras, para escribir alguna carta. Cuando se quiere, se añade, se quita, o se cambia de palabra. Pero la vida, del mundo futuro, se parece, a lo que hay escrito, en los libros sellados, con el sello real, sin la menor falta, donde nada hay que añadir, y donde nada falta. Mientras estamos, en este mundo cambiante, estemos atentos, a nosotros mismos, mientras tengamos poder, sobre el manuscrito, de nuestra vida, sobre lo que hemos escrito, con nuestras propias manos. Esforcémonos, para añadir, lo que hacemos bien, y borremos, los efectos, de nuestra primitiva, conducta. Mientras estamos, en este mundo, Dios, no pone su sello, ni sobre el bien, ni sobre el mal. No lo hace, hasta el momento, de nuestro éxodo. Cuando se termina, nuestra obra, en el momento, de nuestra partida. Tal como lo ha dicho, San Efren, es preciso considerar, que nuestra alma, se parece a una nave, a punta de viajar, pero que no sabe, cuando vendrá, el viento. Y también se parece, a un ejército, que no sabe, cuando va a sonar, la trompeta, que anuncia el combate. Si dice, esto, de una nave, o de un ejército, que esperan, un determinado momento, que puede no llegar nunca, cuanto más conveniente es, que nos preparemos, para la llegada repentina, de este día, en que será echado, el puente, y se abra la puerta, del mundo nuevo. Que Cristo, mediador de nuestra vida, nos conceda, estar a punto. Amén. Meditemos el Evangelio, con el Libro de Cielo, San Lucas 12, 13-21. ¿Para quién serán, todos tus bienes? Esta parábola, forma parte, de un conjunto, dedicado, al recto uso, de los bienes, de la tierra, y al abandono, en la providencia divina. Dile a mi hermano, que comparta conmigo, su herencia. Volumen 13, Septiembre 6, 1921. Tú debes saber, que cada vez, que te manifiesto, una verdad de más, de mi voluntad, es una unión de más, que formo, entre tú y yo, y con toda la familia humana, es una unión mayor, un vínculo más estrecho, es un mayor participar, en mi herencia, y conforme las manifiesto, formo la escritura, de donación, y viendo a mis hijos, más ricos, y que toman parte, en la herencia, siento nuevos contentos, y hago fiesta. Volumen 19, Marzo 31, 1926. Esta luz interminable, que es nuestra voluntad, salió del seno, de la divinidad, como herencia del hombre, la más bella herencia, que podíamos darle, ella salió, de lo íntimo, de nuestro seno, llevando consigo, parte de todos, nuestros bienes, para hacerlos, heredar por la criatura, y formarla, toda bella y santa, y a semejanza, de aquel, que la había creado, volumen 31, septiembre 18, 1932, toda la creación, no es otra cosa, que una herencia, salida de nosotros, por tanto, es nuestra, nos pertenece, tanto, que si bien, la hemos puesto fuera, pero la hemos dejado, inseparable de nosotros, y queremos el honor, la gloria de nuestra herencia, y que las criaturas, no sean viles, siervos nuestros, sino hijos, y como tantos príncipes, de nuestro reino, y este principado, le venía dado, a la inseparabilidad, de nuestra voluntad, tanto, que la criatura, no puede hacerla, a un lado, ni puede vivir, ni separarse, ni siquiera, en el mismo infierno, a lo más, quien la tiene obrante, y quien la tiene conservadora, de su ser, sin darle la oportunidad, de hacerla obrar, el bien, vivir sin mi voluntad, sería como el vivir, el cuerpo sin el alma, cosa que sería imposible, y se ve que cuando un miembro, es amputado del cuerpo, no tiene movimiento, pierde el calor, y se pudre, porque falta el alma, así sería, si faltase mi voluntad, todo se reduciría, a la nada, estos versículos, sirven de ocasión, a la parábola, del rico insensato, y constituye, la introducción, a la misma, el hecho, de que aquel hombre, haya acudido, a Jesús, denota, el prestigio, de que gozaba, ante el pueblo. Sin embargo, Jesús no quiere entrar en ese terreno. Su misión es otra, de orden espiritual, orientada a los bienes de la vida futura, que son los definitivos. Eviten toda clase de avaricia. Volumen 13, Octubre 29, 1921 Hija mía, todos son avaros conmigo, aún los buenos. ¿Cuánta avaricia tienen conmigo? ¿Cuántas restricciones, cuántas cosas no manifiestan de lo que les digo y comprenden de mí? ¿Y tú, cuántas veces no eres avara conmigo? ¿Cuántas veces no escribes lo que te digo o no lo manifiestas? Es un acto de avaricia que haces conmigo, porque cada conocimiento de más que se tiene de mí es una gloria y un amor de más que recibo de las criaturas. Por eso sé atenta y sé más liberal conmigo, y yo seré más liberal contigo. Volumen 20, Enero 28, 1927 ¿Quieres saber entonces por qué las criaturas carecen de los medios naturales y muchas veces les son quitados y se reducen a las más escuálidas miseria? Primero, porque no poseen la plenitud del fiat supremo. Segundo, porque cambian las cosas naturales y ponen en el lugar de Dios a la naturaleza. No ven en las cosas naturales al supremo querer, sino que codiciosos se apegan para formarse una gloria vana, una estima que los ciega, un ídolo para el propio corazón. Siendo así, es necesario para poner a salvo sus almas que los medios que los medios vengan a faltar. Pero, para quien es hija de mi voluntad, todos estos peligros no existen, y por eso quiero que abunden en todo y que nada les falte. La lección que brota de la parábola es, el hombre no debe acumular codiciosamente riquezas en este mundo. Su enriquecimiento principal debe ser en otra línea, un atesorar en las cosas que se refieren a Dios. Insensato La crisis se avecina. El juicio de Dios está cerca. Hay que estar preparados. No hay que ser necios y tontos, como aquel hombre que, enfrascado en sus cosas y contento con sus riquezas, no ponía atención al momento trascendental en que se encontraba su vida. Volumen 33. Octubre 7, 1935 Hija bendita de mi querer, cómo me siento feliz, porque has entendido que no puedes vivir sin mi vida. Para quien no vive en él, no solo se forma su purgatorio viviente, sino que impide todos mis bienes preparados para ella. Me los encierra en mi corazón, y haciéndome sufrir, forma el purgatorio a mi amor. Me suprime en mis llamas, sin el alivio de poder comunicar mi mi respiro, mi vida. Por eso, siento mi respiro sofocado, mi vida impedida, sin el bien de poderme comunicar con la criatura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!